Muy buenas queridas amigas, queridos amigos, hermanos, todos. Otro videíto más. Miren, aquí vengo con unos acompañamientos que son... Eso es orgánico del merengue típico dominicano. Siempre se va a encontrar con estos acompañamientos. No importa el arreglo, no importa el tono. Siempre van a existir estos tipos de acompañamientos en las músicas típicas dominicanas. En el merengue rimpiado, en el típico, en el perico rimpiado dominicano. Siempre, siempre van a aparecer estos tipos de acompañamientos. Yo lo voy a hacer en el tono de sol mayor para ese sofón alto. Usted lo adapta a todos los tonos. Yo lo voy a hacer con su primera de tono, su segunda de tono y su tercera. Para que entonces usted lo practique en todos los tonos. Pero recuerde, siempre usted verá que va a encontrar estos acompañamientos. Así es que sin más preámbulos, si ve esto por primera vez, suscríbase. Dele me gusta, compártelo. Si lo ve por primera vez y no le gusta, dele no me gusta, compártelo. Y los que ya están acostumbrados a eso, hagan lo mismo. Así es que sin más preámbulos, miren. Empiezan estos acompañamientos simples, miren. Miren. La re fa, la re fa. Miren, eso usted lo hace así mismo. La re fa, la re fa. Si re so, si re so. Do mi soido soido. Es un acompañamiento. Siempre va a parecer eso. Entonces le echa un poquito más de agua a la sopa y le hace. La re fa, la re fa, la re fa. Si re so, si re so, si re so. Do mi soido, mi soido, mi soido. Y es lo mismo. Es lo mismo. Y a eso mismo le puede hacer. Miren. La re fa, la re fa, la re fa. Si re so, si re so, si re so. Do mi soido, mi soido, mi soido, mi soido. Es lo mismo. Eso es lo mismo. También puede hacerle así. Es lo mismo. es lo mismo que yo estoy haciendo es lo mismo es lo mismo también también esto es lo mismo invertido la fa re, la fa re la fa re, la fa re sol, sol, sol sol, si, sol También eso es otro acompañamiento Eso se va a encontrar con eso también Igual que con esto, mire Siempre va a encontrar eso Siempre en algún lado eso va a salir Soy, 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 soy Soy, 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 soy Siempre va a encontrar eso Y esto también, mire Va a encontrar esto también Que hace así Re, si Re, si, re, re, mi Con este re sostenido que hace La, sol, la, si, do Con el sol sostenido Para la, fa, mi, re, do, si, la, sol Siempre va a encontrar eso Re, si, re, re, mi La, sol, la, si, do Con el sol sostenido La, sol, la, si, do Para la, fa, mi, re, do, si, la, sol Siempre va a encontrar eso también Siempre Sol, si, 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 re, sol Eso siempre lo va a encontrar Y usted verá que siempre En algún merengue Por algún lado Le va a salir un acompañamiento De eso Porque son acompañamientos básicos Y que caben Caben en la melodía En los cantos Principalmente en las cantadas De los merengues de primera Cabe eso Y revise Póngase a escuchar Y eso Para que entienda Lo que yo estoy diciendo Así es que Que eso Esos acompañamientos Así son importantísimos Porque siempre Le van a salir Siempre También Si, la, la, sol, con este la sostenido, y el sol sostenido, la, sol, sol, fa, también eso le sale. Si, la, la, sol, la, sol, sol, fa, la, fa, mi, re, no, si, la, sol, siempre va a salir eso también. Y revíselo para que usted vea. Así que empiece, empiece a practicar esto. Empiece a practicar esto. La, re, fa, la, re, fa, la, re, fa, si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, eso también. Y como le iba diciendo los otros. Siempre le va a salir esto y usted lo verá que sí. Con eso usted puede acompañar mucho merengue de primera en todos los tonos. Solamente con esos acompañamientos. re, fa, la, re, dos, ni, la, sol, si, sol, si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, si, si, re, re. también eso sale por algún lado eso le sabe también es bueno que practiquen esto también esto es para los principiantes sol, si, la, sol, fa, la sol, fa, mi, sol, fa, mi, re sol, fa, mi, sol, fa, mi, sol fa, la, fa, mi, re, do, si, la, sol fa, la, fa, mi, re, do, si, la, sol fa, mi, re, sol, eligue eso también y dele para allá, olvídese de como yo lo hago olvídese de mi fraseo, de mi sonido, de mi embocadura, coja las notas y usted métala donde van usted como principiante le va a sacar mucha ventaja a esto porque tú